Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en el comedor universitario en donde en muy pocos minutos va a comenzar y de hecho ya se está disponiendo todo, han llegado las vacunas a este comedor para comenzar finalmente la colocación de las vacunas de Moderna para los jóvenes de 13 a 17 años con algunas comorbilidades. De hecho, estamos viendo muy poca gente que está aguardando y vamos a ver el testimonio, nos vamos a asomar a un joven que está esperando desde hace bastante tiempo la vacuna y de hecho ha llegado muy temprano aquí. Se llama Bautista, no sé cuántos años tiene. ¿Cómo te va Bautista? Buen día. 13 años tengo. 13 años, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contento que ha llegado finalmente la vacuna. Sí. La has estado esperando mucho tiempo, ¿no? Sí. Dicime una cosa, vos tenés, padecés asma. Sí. Y por ahí te inquietaba esto de la cuestión del coronavirus pensando en que te podía llegar a afectar y de grave manera, ¿no? Más o menos, bueno. Más o menos. Bueno, ¿esto te impedía ir a la escuela o tenés que tomar alguna precaución en este caso? Sí. Lavarse las manos, distancia. Ajá. ¿A qué colegio vas? El IPED 70, Humberto Dionisio. Sí. Bien. Y cuando llegó esto de la vacuna, lo primero que hiciste fue rápidamente inscribirte. Sí. Bueno, imagina que ahora vas a estar un poco más protegida. Sí. Bueno, ¿quién te está acompañando? El padrino. Bueno, ahora le vamos a pedir al padrino que se sume. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Tu nombre? Leandro. Bueno, Leandro, como padrino te tocó venir acá a acompañar a tu ahijado y en este caso, por supuesto, la posibilidad de darle la garantía de que tenga la vacuna de modo. Sí, la verdad que sí. Es un lindo momento poder compartir esto con él. Así que bueno, acá estamos con él. Bueno, han estado esperando por mucho tiempo esto. ¿Él tiene problemas de alma? Sí, él sufre problemas de alma desde chico. ¿De modo que va a ser el primero en vacunarse? Por lo que se ve, sí. Nosotros llegamos a media hora aproximadamente. Vinimos un rato antes pensando que iba a haber mucha gente. ¿Y hasta el momento nada? En el momento el primero que vino es él. Bueno. Listo para la foto porque seguramente vas a ser el primer cordobés de esta edad que va a ser vacunado. Así que ¿estás preparado para esto? Sí. Bueno, te agradecemos por este minutito. Sabemos que te estás preparando ya para ingresar a la sala de espera. Muchas gracias y bueno, que puedas disfrutar de esta emoción de recibir la bautista. Gracias. Bueno, ahí tenemos entonces a Bautista. El joven que va a ser... Ahí se va, mira. Ahí lo tenemos. Lo vamos a acompañar, si te parece, Santi. Va a ingresar a el lugar donde se va a vacunar. Perdón, caballero. Buen día. Para Canal 10 estamos en vivo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Acompañando a un familiar? Sí, a mi hijo, a mi hijo. Tenía turno para vacunarse ahora, así que... Bueno. ¿Qué edad tiene tu hijo? Él tiene... Ahí está. 10 años. Por favor. Bueno. Y, bueno, ¿cómo recibís esta posibilidad de vacunar? Bien. Bueno, para los menores ahora que se puede vacunarse y va a ser un cuidado más grande. ¿Tenés alguna comorbilidad? ¿Tenés alguna patología? ¿Alguna enfermedad? Eh, no. ¿No? Bueno, pero ¿te parece que es bárbaro esto de poder vacunarse? Porque hay muchos chicos jóvenes que se resisten a esto de recibir la bautista. Sí, para mí es bueno vacunarse y ahora que es para los menores, mejor. Bueno, te dejamos que ingreses entonces, me imagino que con mucha expectativa, ¿no? Sí. ¿Y el papá qué dice? Contento, contento porque está bueno, bueno que puedan vacunar a los menores y así un poquito más de prevención. ¿Tenés otros hijos? Sí, una mayor, ya se vacuna también. Ya se vacuna. Así es. Entonces, ¿comprenden dentro de la familia que es importante esto de vacunas? Y la verdad que sí, la verdad que sí, ahora sí. Bueno, ¿tu nombre es? Rodrigo. Rodrigo, para aquellos chicos que están compañeros del colegio, amigos de la cuadra, los que juegan a la pelota con vos, ¿qué les dirías? Vamos chicos, sumención a la vacunación. Sí, que se vacunen, que es bueno para ahora, para la salud de todos y para que nos cuidemos. Bien, perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, están llegando otros jóvenes más, un señor acompañado de su hijo, el protocolo de ingreso a esta sala de espera que se ha dispuesto aquí en el comedor universitario para poder realizar y participar, por cierto, de esta vacunación. Les otorgan, ya les han tomado la temperatura, les entregan un barbijo desde el mismo centro de vacunación. Bueno, de esta forma entonces, arranca el ingreso de los jóvenes, los primeros que van a ser vacunados. Se dice que es todo realmente muy rápido. Toma de temperatura, el alcohol en las manos, en la colocación del barbijo y el ingreso con estas medidas de prevención para este vacunatorio que se habilita en el comedor universitario. Comienzan a vacunar a los menores desde 13 a 17 años, llegan los padres con los menores. Está llegando Gabriela Barbas. Entonces, vamos a ver si, aquí está Gabriela Barbas, buen día, estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un momento realmente muy importante, ¿no? Porque poder empezar a vacunar a los jóvenes y a los adolescentes era algo que ustedes estaban anhelando. Exactamente, es un gran día en el día de hoy, que ya se empezó la vacunación en jóvenes y adolescentes, recorremos con comorbilidad o con algún tipo de discapacidad. Así que, bueno, el día de hoy se comenzó. Bueno, la historia entonces es que a los chicos se les da alguna prioridad a los que tienen enfermedades de base o pueden venir directamente todos aquellos que ya han sido. No, no, no. Primero es toda la etapa de inscripción. En la inscripción sí se pueden inscribir tanto niños, niñas y adolescentes que no tengan alguna patología de base o no presenten discapacidad. Sin embargo, a la hora de asignar turnos, recordemos que es exclusivamente con turnos, por eso es tan importante que todos se inscriban. En este momento se está priorizando exclusivamente niñas y niños y adolescentes con factores de riesgo o con alguna discapacidad. ¿Pero la vacuna es moderna? La vacuna es moderna, exactamente. Y, por supuesto, es de acuerdo a todos los estudios y las aprobaciones que se han hecho desde los organismos pertinentes, la más ajustada para la colocación en este tipo de... Sí, por supuesto. A ver, también la autorización de la EMA, que es la Comunidad Europea, que por eso se puede aplicar en niños de entre 12 a 17 años. Recordemos que también es dos dosis, así que a los 28 días se les va a aplicar la segunda dosis. De la misma forma se va a turnar y se los va a citar como se ha hecho hasta el momento. ¿Cuántos chicos tienen inscriptos para recibir este tabaco? Hay más de 100.000 niños, niños y adolescentes inscriptos, pero recordemos que no todos de ellos tienen alguna comorbilidad. Entonces, en función de la cantidad de dosis y la cantidad de inscriptos, por eso es muy importante que todos aquellos niños, niños y adolescentes que tengan intención de vacunarse, si tienen alguna comorbilidad o tienen alguna discapacidad, la deje consignada y adjunte su certificado médico correspondiente, porque son esos los niños priorizados en este momento. ¿Dónde le acceden a los padres que todavía están en duda, que están viendo, cuáles son los beneficios de que hoy los chicos entre 12 y 17 años se vacunen? Bueno, es muy importante el tema de poderse vacunar, ¿no es cierto? Tal cual como venimos diciendo, la vacunación es el principal eje justamente para reducir lo que es los cuadros graves y fatales, ¿no es cierto? Igual tenemos que seguir sosteniendo todas las medidas de prevención, el uso de barbijo, el distanciamiento. Sin embargo, para poder seguir avanzando en esta nueva etapa que todos tanto anhelamos, es muy importante que un alto porcentaje de las poblaciones estén vacunadas y fundamentalmente aquellas personas que tienen alguna patología preexistente, que sabemos que tienen más chances de desarrollar cuadros más graves. ¿Comienza hoy la vacunación a menores? ¿Hay muchos inscriptos? Hay muchos inscriptos, hay más de 100.000 inscriptos, de ellos no todos tienen comorbilidad o discapacidad, por eso es muy importante que se sigan inscribiendo y que adjunten y dejen consignado la comorbilidad o la discapacidad que presentan. ¿Cómo es para inscribirse? Como para inscribirse es muy sencillo, es en la misma página que el adulto, vacunacioncovid19.cva.gov.ar, ahí hay un link que dice inscripción de menores, si tienen menos de 13 años lo tienen que inscribir el papá, la mamá o el adulto responsable, y si tienen más de 13 años se puede inscribir directamente el mismo joven, no necesita SIDI, así que son pasos muy sencillos. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué síntomas tiene la aplicación? No tiene ningún síntoma la aplicación, es decir... No tiene ninguna, porque a los adultos les había generado dolores, cansancio... No, a ver, tiene como cualquier otra vacuna, puede generar malestar, dolor en la inyección, pero no tiene algún síntoma característico y se hace la vigilancia de esa AVI como cualquier otra vacuna. ¿Qué dosis supone que...? ¿La de Moderna? Bueno, la palabra de Gabriela Barbas. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Debería ser Moderna? ¿Cómo es el tema? Porque hemos tenido la experiencia de Funding. Ya están reservadas las dosis de Moderna para completar esquemas en todos los niños, niñas y adolescentes, es decir, la segunda dosis para los niños, niñas y adolescentes están reservadas. ¿Cuál va a ser o cómo va a ser la prioridad para vacunar por parte de la provincia? Doctor, le consulto en referencia a van a vacunar con primeras dosis y después... Bueno, la palabra de Gabriela Barbas. Entonces, en directo, aquí en el comedor universitario, donde está comenzando en estos momentos la vacunación para los jóvenes adolescentes. Una muy buena noticia, una muy buena noticia, sobre todo lo veíamos en los chicos y también en los padres que con mucha expectativa habían llegado a este lugar aquí en el comedor universitario para comenzar esta vacunación. Volvemos a estudios en instantes con más información.